hola amigos como están bienvenidos al canal de luis y bien blogs y bueno este día wow he andado así miren de aquí para acá 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 bueno ya estoy preparando algunas cosas pero todavía no termino no termino así que empezamos con este vídeo bueno ahorita me estoy disponiendo a terminar los que estoy diciendo que la verdad es que ya es lo último que tengo que hornear chicos esta alergia me ha estado matando este día la verdad es que toda la tarde he pasado con una picazón en los ojos qué me tuve que echar unas gotas y está haya costado por lo menos 15 minutos porque sentía de que estos ojos se me iban a salir me los quería arrancar y está terrible todo esto ahorita vamos a rellenar todos estos capacillos cuatro bandejas de una sola vez pero queden bien porque he hecho una marofillada y en el horno para ver si me caben tres latas para avanzar porque ya son las ocho de la noche ya son las ocho bueno vamos a empezar a rellenar todos estos estos capacillos son 48 pero me alcance y y y son nada que eso lo voy a hacer 24 cortes para mí y los demás son encargados No quiero hacer muchos cupcakes Porque Voy a tener otras cosas Entonces Por eso no voy a hacer mucho Y pues Estoy usando estas cositas Para los sorbetes Estos no están bien Adentro Así que bueno Voy a meter al horno A ver que tal Ahora estoy preparando Los de chocolate Ya salieron los Estos me quedan más morenitos Porque los hice en el horno pequeño Pero ya salieron Los míos los tengo por allá también Ya están listos Ahora voy a Volver a Hacer los de chocolate Voy a poner todo Acá A limpiar Que después me pongo a A rellenar los pasteles Bueno chicos Acabo de terminar De Rellenar Todo lo que tenía que hacer Miren que horas Son exactamente Las 2 de la mañana Con 30 minutos Y la cosa es De que Ahora Yo Estoy ofreciendo A mis clientes Los rellenos Diferentes Estoy Ofreciendo Relleno de mosca Fresa Galleta Oreo La típica La típica Que hago yo Durano Coctel Bueno Muchos rellenos Ya Y la verdad Es que Como que Estaba rellenando Así con chantilly Quita más tiempo Porque Hoy utilicé Las 3 batidoras Para Para sacar Todo Dulce de leche También Déjenme contarles Chicos De que Wow De tantas cosas Que he estado haciendo Que Miren Los vecinos Son los que me compraron Los muebles Ya se los llevaron Ya no hay nada Miren Ya no hay nada Aquí Voy a arreglar Voy a ver Si en un futuro Mando a cambiar La carpeta Porque no me gusta El color de la carpeta Muy rápido Se ensucia Pero Sucedió otra cosa Chicos Y como leyeron En el título Del video Aunque no iba a ser ese Porque Les quería enseñar Lo que estoy haciendo La verdad Es que Fíjense Que Como Son tantas cosas Que estoy haciendo No No me percaté Y había dejado Yo Mi teléfono Celular En la habitación Cargando Y Las personas De las sillas Y las mesas Me llamaron Y yo no pude contestar Pero Les mandé un mensaje Diciéndoles Que Yo si Iba a necesitar Las sillas Y las mesas Y chicos Que creen No me contestaron No contestaron Mi llamada No me contestaron Los mensajes Vieron mi mensaje En facebook Lo leyeron Y no me contestaron Y Créanme Que he pasado Un mal rato Porque yo Ya contaba Con eso La verdad Que ya contaba Con eso Y con esas sillas Con eso Con esas mesas Y ya de último Con tanto trabajo He andado Buscando En otro lugar Para que me Alquilen Esa Esas sillas Y esas mesas Y al final Creo yo Que Me salió mejor Porque no me cobran El delivery Me la van a traer De gratis Entonces Lo que yo iba a ocupar De delivery Lo voy a ocupar Para pedir más sillas Por si acaso Pero gracias a Dios Pude solucionar Ese problema Pero la verdad Es que Por no haber contestado Pero O sea Fue algo De que Sin Sin sentido Porque No pude contestar Pero le regresé La llamada Y pues Al parecer No son profesionales Estas personas Lo bueno Que había un señor Que me contestó Rapidísimo Me llamó El señor Buena onda Y pues Ya tenemos Sillas nuevamente No quería hacer Ya nada Pero Voy a hacer Mis Ya tengo el queso Desde ya Ratos A temperatura Ambiente Voy a hacer Lo último Que me hace falta Que son los Aquí Estoy lavando trastes Creo que no voy a dormir Chicos Tengo que entregar Un pastel Muy temprano A las 8 Y Para más Fregar Como decimos Nosotros Tengo Que Hacerle Rosas Ay chicos Miren Esta es la alergia Me provoca Muchos Cosas De esas Y pues No No quería hacer Los muses Pero ya tengo El queso Allí Y pues Si no los hago Creo que no me va a alcanzar El postre Que he hecho He hecho Relleno de banana Y dulce de leche Y dulce de leche Espero que esté delicioso Así que chicos Seguimos Sintonizando Les voy a traer Todo lo que estoy haciendo Los voy a tener al tanto Yo sé que Están esperando noticias Y disculpen Pero este día He estado Muy atrasado Pero Aquí está Este video Ya saben Que si no se han suscrito Suscríbanse al canal Por favor Porque Muchos de las personas Que ven mis videos Están viendo las estadísticas No están suscritos Al canal Así que Por favor Les pido Suscríbanse En el botón Donde dice Suscribirse Píquele ahí Y active La campanita Para que le lleguen Las notificaciones Y si usted No recibe Las notificaciones Es porque En su celular Tiene Desactivadas Las notificaciones Vayan Y activen Sus notificaciones Y automáticamente Se le van a activar La de YouTube Así que chicos Nos vemos En un próximo video Más tarde Nos vemos